Hola a todos, en mi último vídeo hablando de Twitch, tocamos los temas sobre el crecimiento de la plataforma en el Google. Pero el día de hoy quería dar noticias un poco más interesantes y quería que viéramos un poco sobre los streamers. Mi idea es que conozcan un poco algunos streamers y también poder dar la sensación de qué streamers ver, cómo funcionan y cuáles están creciendo. ¿Ya? Entonces vamos allá para que puedan tener esta idea de quiénes están dando contenido en cualquier idioma sobrego. Lo primero que vamos a hacer es ver su liñón. La idea de esta página es que nos entregue información fuerte de tweets. Y quiero que nos fijemos de que, por ejemplo, en la Virage Wither's Rank estamos en 1050 en el último año. O sea, no es un ranking bueno ni malo, es lo que decía la vez pasada, si buscan juegos que nos superan va a ser un poco triste. Pero no hagamos eso y veamos cómo esto podría crecer al final. Bueno, los canales de Go que más se consumieron en el último año también tienen que ver un poco con el tiempo que se streameron. Pero, como siempre, fue Dwight. Dwight no ha sido el canal más grande de Go porque si cambiamos métricas también suele ser el mejor. Es decir, gente peak que lo ha visto, la gente en promedio que lo ha visto durante el último año, cuánta gente lo sigue. El único canal que tiene unas métricas mejores que él, siendo sincero, es el de la European Go Federation. Yo en la realidad creo que Dwight es un canal bastante entretenido y que puede servir para aprender dependiendo del nivel de los jugadores y la mayoría lo disfruta. Loving Son es un poco más extraño, muestra mucho jugando y es como más para ver a alguien jugar que para aprender de él. A diferencia de Dwight, en casi un poco de ambas, Loving es una persona que tuviste que stremear muchas horas jugando haciendo payasadas. European Go Federation, por su parte, que ya se fue el tercer canal más visto del último año, es un canal que se vio bastante favorecido por esta gran cantidad de torneos online que hicieron y que estuvieran stremeando. Probablemente son las actividades de Go más interesantes de ver en vivo y yo las recomiendo a ojos cerrados que ustedes vayan y aprovechen esta oportunidad. Omelette a mí personalmente no me gusta mucho, lo encuentro un poco raro, es un jugador bastante fuerte y a veces trata de explicar, pero es el cuarto canal más visto, es uno de los que tiene más seguidores, por lo cual creo que igual lo pueden disfrutar. Closius es otra persona que está haciendo muchos streams últimamente. Es más, me sorprendería que si cambió la métrica, por ejemplo, a 30 días, no fuera uno de los tres primeros. Closius es uno de los canales, que a mi parecer es más interesante mientras más bajo es tu nivel, ya que hace varios streams de enseñanza, un poco como lo que yo hice hace un mes, voy a tratar de enseñarle a jugadores nuevos o a jugadores más débiles. Del top, ya saliendo del top 5, quiero contar un poco de los canales que este año creo que han sido potentes. Kim Jong Jong es para mí el mejor canal de Go. Ya, acá está Jun Jong, la jugadora pro de Corea, viviendo en Canadá y que hace varios streams de torneos, a veces de algunas clases que está dando, pero sobre todo lo interesante es cuando hace streams en vivos de torneos coreanos. Esos fueron muy muy interesantes, últimamente no ha hecho tantos, pero yo recomiendo que sea uno de los canales que sigan, si no le han dado follow, vayan y denle un follow a su canal, porque de verdad se disfruta. Gugu 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 Plét ha sido un canal que ha crecido súper fuerte en el último tiempo. Este canal es bien entretenido de ver a la jugadora, no es del mismo nivel que los otros, porque todos los demás son jugadores bastante fuertes, Gugu Gugu Plét no es así. Pero es muy entretenida Las conversaciones que pone mientras hace esto También son interesantes Entonces para mí es uno de esos tipos de canales Que tú vas a tener una buena A pasarla bien Más que cualquier otra cosa Voy a hablar uno más De este top 10 para después pasar A ver quiénes están streameando más ahora Que es el de Viva Live Viva es la academia Que está en Corea hecha por Blackie y Día Es muy entretenido Hacía muchos streams con Joon Young Como que ella partía un evento y lo terminaban en Viva Pero últimamente ha caído Mucho lo que hacen Ya se ve muy poco en En Twitch No sé si se deberá a algún tema Particular de ellos Pero si vuelven les recomiendo el canal Hay videos que son menos interesantes Muchas veces los videos de revisiones De partidas De alumnos que a veces hacían No son tan interesantes porque Están muy concentrados en eso Entonces pese a que se puede ver como público No es una experiencia tan entretenida Pero cuando hacían de otras cosas Sí me gustaba mucho También es mucho más entretenido Cuando están Día y Blackie juntos Que cuando está Blackie solo Ese es otro tema Para que tengan en consideración Vamos a ir ahora A la gente de los últimos 30 días Voy a partir sacando el conejo del sombrero Entre los primeros canales Ya podemos ver que está Agotv en el último mes Voy a poner 3 meses Un mes tal vez es muy poco Agotv es el canal número 1 en español Es el 26 a nivel A nivel general Si no lo siguen Les digo Vayan, véanlo Es un canal bastante entretenido Hacen muchas actividades Todas las mencionan en su En su Facebook Entonces les recomendaría Agotv como Su espacio para ver Go en español Si bajamos un poco más En los últimos 3 meses En el 37 estoy yo El segundo canal Que yo sé que es en español Que habla Go Y si ponemos la categoría Spanish Somos los dos que aparecemos Y luego viene Amateur 2 Que no sé si en los últimos meses En el último mes ha estado Si ha hecho 14 horas de stream Perdón Que es el canal de Luciano Después de él Todas las demás personas Lo hacen muy de vez en cuando Acá hay uno de Santi Y no conozco a nadie más De los que está abajo Es muy poco el contenido en español Entonces les recomendaría Que le echen una vista A la Agotv Que creo que es un contenido De muy buena calidad Voy a dejar solo Inglis Como idiomas Son casi los mismos Creo que la única diferencia Es que va a desaparecer El canal francés de Go La asociación francesa de Go O sea De acá Hay canales nuevos Si se fijan Hay canales que yo nunca he visto Entonces no puedo hablar de ellos Pero quiero hablar de algunos Que sí he visto Y que creo que son interesantes El canal de Sten Mike Es un canal bastante entretenido Este es un jugador muy potente En Ruben O'Dan En varios de los servidores Y Los streams que hace Son más o menos serios O sea Son más de una persona fuerte Jugando comentando Que un stream Como solo Para tirar bromas Pese a eso Creo que es un stream De mucha calidad Y que creo que vale la pena Que lo vean Que lo disfruten Ya Así que Para mí Sten Mike Es un canal Que deberían tener En su radar Para seguir LionGuySai Es una persona Que primero que todo Lo encontré Completamente simpático Las veces que lo fui a ver Es un canal Muy entretenido La persona está Centrada En que la pasen bien Es levemente Más débil Que otros que estaban En la lista Pero no mucho Y la verdad Se preocupa Porque sea Un stream entretenido Además de que sea De Go Yo la verdad Creo que pueden pasarla bien Viendo LionGuySai Es un canal en inglés Lo pueden saludar en español Y les va a responder En español Porque habla español Habla bien español Pese a que él una vez Me dijo que no Así que Vean esa oportunidad Creo que es un canal Muy interesante Ya Ahora quiero mencionar Un par de gente Que a mí me gusta Hanayol Yo sé que no es El streamer más entretenido Del mundo Ya Es un poco extraño Pero Hanayol Quiero decir que es Uno de los primeros Que estuvo ahí Uno de los primeros Que hicieron contenido De Go En internet En youtube En tweets Ya No se la jugó Como si lo hizo Dwightim Y que le funcionó Que de verdad Dwightim Hizo una fuerte apuesta Por eso Pero Hanayol Creo que igual Lo recomiendo A mí me gusta Es uno de los canales De Go Que sigo Y creo que vale la pena Tenerlo ahí De los otros Que hay acá En el top Hay dos más Que quiero mencionar Ya Que quiero mencionar Primero Mikugo En el lugar 20 Tenemos al canal De Mikugo Que acá hay Un evento Que es especialmente Potente Y es que acá Hacen como las clases De la Nordic Godoyo Ya Y hacen clases Con Jeff Los viernes Y creo que son eventos Que no deberían perderse Si de verdad les interesa Como mejorar Y ver Go Interesantes Mientras lo hacen Mikugo Es un buen canal Para aprender Cuando hace streams De eso Otras veces No son de eso Pero Creo que Es bueno seguirlo O por último Sigan el YouTube De la Nordic Godoyo Por último Dakat Dakat Es este jugador Español Oscar Vázquez Que hace streams Bastante entretenidos Es un Un poquito arrogante Para algunos Pero Es un jugador De los más potentes Hoy en día En Europa Y es un niño O sea Debe tener 12 o 13 años Menos que yo Es bastante fuerte Es simpático O sea Y creo que sus Streams son de buen nivel Explica bien también Cuando quiere enseñar Entonces Puede ser un espacio Que le saquen una buena Como una buena ganancia Ya Y el otro que me gusta mucho La verdad Es el de Ben Cero Pero está haciendo Pocos streams Últimamente Entonces no podría Recomendarlo Porque creo que Es recomendarle A alguien Que de verdad Va a hacer pocas cosas Para que lo vean Entonces Hoy en día Estas son las personas Que yo les recomendaría Que están streamando Lo suficiente Para que valga la pena Empezar a seguirlos Y al mismo tiempo Que creo Que pueden tener Sacar algo de ellos El mundo De los canales Ha crecido mucho Como dije en mi video Anterior Antes Habían pocos canales Y era súper fácil Seguirlos en tweets Ahora hay una gran cantidad Entonces Quería darles Como estos tips De algunas personas Que podían seguir Que les podía interesar Se me quedó uno Recomendaría Kau Leiji También Lo encuentro entretenido Es simpático Me cae bien Kau Y su canal Tiene una vaca Ok Así que Pueden retroceder Y ver en qué parte salió Pero Les recomendaría Si quieren ver Go En inglés O en español Si en español Deberían seguir Los tres canales Que de verdad Estamos subiendo contenido Que son La Hago Luciano y yo Somos con los que Realmente estamos subiendo Contenido más o menos Constante Después de eso Ya Hay varios Como los que les conté Yo sí o sí Sí o sí Sin importar tu nivel Creo que les va a pasar Increíble Si sigues a la europea En Go Federation Allí hay un yo Si quieres una visión Un poco más tranquila De esto Y pasar un buen rato Google Play Lion Guide The Loving Sun Son canales para ti Ya Están en Mike Están en los canales También serios Y Bats Go es como En tu canal Como por defecto Es el canal más grande Ya Porque si tú Te fijas En el canal más Consumido de Go Bats Es el doble del segundo Tus streams En promedio Los ven 100 personas Ya Y eso habla De una diferencia Es el único canal No organización Que tiene un Estatus de partner Porque para tener Un estatus de partner Necesitas que 75 personas Te vean en promedio Es muchísimo Para Go Y él las tiene Desde que yo Estoy viendo temas De tweets Él ya las tenía Entonces Es el único canal De tweets Con partnership Y creo que el de la AGA Porque hubo un tiempo Que tuvo muchas vistas Y ahí lo logró Pero Últimamente está Mucho más bajo Bueno Espero que esto Les haya gustado Fue un comentario Más o menos rápido De los canales Si quieren que hagan Un video Más a fondo Mostrando contenido Y explicando más De algunos de estos canales Por favor Déjenme un comentario Si quieren que me faltó Alguno que no mencioné Y que a ustedes les gusta mucho Puede que no lo conozca Así que agradezco también Que me digan En los comentarios Que canal me falta Que debo conocer Y Nos estamos viendo otro día En otro stream Perdón En otro video Chao 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 chao